El desarrollo de aplicaciones móviles es una de las áreas más demandadas en el mundo de la programación. ¿Por qué? Es muy fácil de entender. La gente asocia las computadoras con el trabajo y asocia los teléfonos con la vida personal. Por lo tanto, pasan más tiempo al día con el teléfono que con una computadora. Desde el teléfono se comunican, desde el teléfono buscan información, desde el teléfono compran. Ya es un hábito en las personas utilizar el teléfono. Por lo tanto, para las empresas es súper importante tener una aplicación que corra desde el teléfono y a la cual los usuarios puedan acceder. Entonces es muy fácil entender por qué un área muy interesante si eres programador es el desarrollo móvil. La pregunta sería, ¿y qué lenguajes debo aprender si quiero ser un desarrollador móvil? Pues como siempre tu tiba de team te va a responder esa pregunta en este video. Pero antes de continuar, quiero preguntarte ¿cuál es tu sueño? ¿Conseguir tu primer empleo en el mundo de la tecnología? ¿Conseguir un mejor empleo o un mejor salario? ¿Fundar tu propia empresa? ¿Cambiarte de carrera? Sea cual sea tu sueño, la educación es el camino. Por eso en ED Team tenemos como misión darte el poder para alcanzar tus sueños a través de la educación. Entra ya mismo a ed.team porque puedes comenzar a estudiar gratis tecnología, diseño y negocios. Además si eres estudiante de colegio, instituto o universidad y estás con el miedo de perder el año por todas estas improvisaciones de educación online que se han hecho durante la cuarentena. Ven con quienes sí saben de educación online porque tenemos 50% de descuento para ti. Ahora sí continuemos con el tema de hoy. Desarrollo móvil. Lo primero que debes saber es que hay dos caminos para hacer desarrollo móvil. El desarrollo nativo y el desarrollo multiplataforma. Esos son los dos caminos. El desarrollo nativo significa que desarrollas para una plataforma en específico y tu aplicación no va a funcionar en la otra plataforma. Las dos plataformas más importantes en el mundo ahorita son la de iOS y Android. Existe la de Huawei pero recién está comenzando y seguramente le va a tomar bastante tiempo para agarrar fuerza. Así que por ahora consideramos a esas dos. Si tú desarrollas para Android, funciona en Android y no en iOS y viceversa. ¿Tiene ventajas? Por supuesto. La principal ventaja es el rendimiento y la integración con el sistema operativo porque ha sido desarrollado específicamente para ese sistema. La desventaja es que si tú quieres crear una app para el otro sistema, te toca hacer otra app con todo lo que eso cuesta. Hablando de empresas, cuesta mucho dinero porque hay que traer más programadores y también para los programadores porque tienen que hacer más trabajo. Ahora bien, el desarrollo multiplataforma significa que desarrollas una aplicación y esa misma aplicación puede funcionar en Android o en iOS. Las ventajas son obvias. Solamente es una aplicación, no tienes que hacer doble trabajo y ya funciona en ambos lados. Las desventajas, pues la misma historia, ¿no? Al no ser un desarrollo 100% nativo, pueden haber cosas que no funcionen tal como tú esperas y tengas que hacer algunos hacks o algunos ajustes para que funcionen bien en cada lugar. Pero ya te toca a ti tomar la decisión de qué camino vas a elegir, el camino multiplataforma o el camino nativo. Ahora, dicho eso, vamos a ver con qué lenguajes puedes desarrollar y yo te contaré para qué plataforma es y si es nativo o es multiplataforma. Comencemos por un viejo conocido, Java. Java fue creado en la empresa Sun Microsystems, pero cuando Oracle compra esta empresa, en el paquete, obviamente viene Java y ahora Oracle es propietario de uno de los lenguajes más importantes en el mundo. De hecho, es el lenguaje número uno en el mundo corporativo porque Java tiene una peculiaridad. Corre en cualquier sistema operativo si tú le instalas la Java Virtual Machine, que es el intérprete de Java. Java es compilado y a la vez interpretado. Es una locura y eso permite que Java funcione en cualquier lugar. Es decir, tú escribes un programa y ese programa te lo llevas a cualquier sistema operativo teniendo solamente la Java Virtual Machine que interpreta el programa, el código. Muy bien, desde que se lanzó Android, el lenguaje para desarrollar en Android siempre ha sido Java. Google creó su propia máquina virtual, no usó la Java Virtual Machine por los temas de licencia, entonces ellos crearon una máquina virtual llamada Dalvik. Y esa máquina virtual, aparte de ser suya, suya, suya y no de Oracle, permitía tener más rendimiento y mejor integración de las aplicaciones con Java en Android. Así que si tú sabes Java, tal vez no has hecho desarrollo móvil aún, pero te puedes dar el salto y aprender a hacer desarrollo Android rapidito hoy mismo porque ya sabes Java. Así que simplemente es conocer los conceptos de Android y empiezas a desarrollar con Java en Android. El software recomendado para este desarrollo es Android Studio. El siguiente es Kotlin. Kotlin fue creado en el año 2011 por la empresa rusa JetBrains. Seguramente su nombre te suena. Y si no te suena, seguramente sí te suenan sus productos porque ellos desarrollan IDES, entornos de desarrollo integrado para la gran mayoría de lenguajes. Tal vez el más conocido de ellos es IntelliJ IDEA para el trabajo con Java. Ahora, una cosa curiosa es que IntelliJ IDEA está programado con Java. Sí. Entonces ellos en el día a día se dieron cuenta que aunque Java es un lenguaje fantástico, podían ellos añadirle algunas mejoras. Entonces decidieron crear Kotlin. Pero el requisito para crear Kotlin es que sea interoperable con Java. Es decir, si yo quiero meter Kotlin a un proyecto que ya tiene Java, deben funcionar bien. Porque si no, me obligaría a reescribir el proyecto desde cero con Kotlin. Y es muy costoso. Entonces crean Kotlin para que funcione a la perfección. Es decir, un proyecto con Java, le metes Kotlin, le metes algunas clases, algunos objetos, los importas y funciona como si fuera Java. Fantástico. Entonces Kotlin necesita la Java Virtual Machine. Ya está. Por un tiempo estuvo, digamos, sonando sin mucha fuerza. Pero los programadores empezaron a dar cuenta de las ventajas que traía Kotlin y empezaron a integrarlo en Android. Y crearon plugins no oficiales para Android Studio. Entonces así iban metiendo Kotlin. Hasta que en el año 2017, en el Google I.O., Google nombró a Kotlin como lenguaje oficial para el desarrollo Android. Imagínate tener el apoyo de Google, aunque JetBrains es una empresa grande, pero igual Google es una monstruosidad. Entonces tener ese apoyo para Kotlin y aparte un apoyo no solamente de nombre, sino el sello de oficial. Es como decirle a todos los desarrolladores, usen Kotlin, es una gran publicidad. Y aparte billete, billete para que se siga con el desarrollo de Kotlin porque Kotlin es open source. Y JetBrains lo desarrollaba con sus propios recursos. Así que con el billete de Google, Kotlin empezó a crecer muy duro. Y Kotlin ahorita es quizás uno de los mejores caminos para desarrollar con Android. Y digo quizás porque igual está Java, Java no está muerto. Hay gente que malinterpretó el anuncio de Google pensando que Google estaba diciendo Java ya se murió, ya no se desarrolla con Java para nada. Así que si tú tienes un desarrollo que ya está con Java, puedes irle metiendo Kotlin que vaya funcionando junto. Funcionan muy bien juntos, así que de una vez es momento para aprender Kotlin. Y acá viene otro detalle. ¿Para aprender Kotlin necesito saber Java antes? No. Tú te podrías ir de frente a Kotlin. Si tú quieres ser desarrollador Android, te puedes ir de frente a Kotlin y de frente empezar a desarrollar Android con Kotlin. Pero si sabes Java, aquí viene lo curioso, pasarte a Kotlin va a ser muy fácil. Así que esa es la otra recomendación. Kotlin para el desarrollo Android. Así como Android comenzó con Java y luego poco a poco se fue moviendo hacia Kotlin, sucedió algo similar con iOS de Apple. Ellos comenzaron con Objective-C y luego se movieron a Swift. Objective-C fue el lenguaje principal para desarrollar aplicaciones iOS por muchos años. Pero era un lenguaje bastante complicado, un lenguaje basado en C, orientado a objetos. Pero más allá de eso, era un lenguaje muy difícil de aprender. Cualquier programador, cuéntame en los comentarios si has desarrollado con Objective-C, cuenta sus experiencias de lo complicado que era. Y la mayor prueba es que Apple misma desarrolla otro lenguaje para ya pasar a la historia a Objective-C. Este lenguaje se llama Swift. Swift es desarrollado por Apple y más o menos en el 2014, si no me falla la memoria, es anunciado oficialmente. Es open source, por lo tanto tú puedes utilizar Swift para tus propios desarrollos. De hecho, se puede desarrollar en Swift aplicaciones para Linux. Cosa muy curiosa, pero su objetivo principal obviamente es desarrollar aplicaciones para iOS, aunque también puedes desarrollar aplicaciones para WatchOS, es decir, el sistema operativo de los relojes de Apple y también para MacOS, es decir, para las computadoras de Apple. El desarrollo se hace con Xcode, que es el IDE para desarrollar con Swift. Y el único detalle aquí es que si quieres desarrollar aplicaciones para iOS, necesitas una Mac. Es decir, puedes desarrollarlas en Windows, sí, puedes desarrollarlas en Linux, sí, pero para compilarlas, para que ya las puedas mandar a la App Store, necesitas sí o sí una Mac. Aunque hay algunas opciones, como por ejemplo, hay aplicaciones en línea que te permiten alquilar tiempo de una máquina en Mac, por ejemplo, y utilizando esas aplicaciones en línea te conectas y ahí puedes compilarlas. El siguiente es un lenguaje creado por Google y no fue creado por Google para el desarrollo Android, aunque no lo creas. Fue creado por Google para el desarrollo web, para desplazar a JavaScript. Allá por el año lejano, 2011, se lanza Dart y la propuesta es hacer desarrollo web con Dart. De hecho, han habido muchas propuestas para sacar a JavaScript del mundo web, para destronar a JavaScript, pero hasta ahora nadie lo ha podido hacer. Quizás en algún momento se logre, pero ese es el objetivo de Dart. Dart pasa sin pena ni gloria, de hecho, mucha gente se olvidó de la existencia de Dart por años, hasta que sale el proyecto Flutter. Flutter es un SDK, es decir, un conjunto, un set de herramientas para desarrollar de forma nativa en iOS y en Android. Es decir, es multiplataforma, pero a la vez nativo. Una cosa de locos. Entonces, con Flutter tú puedes escribir con Dart tu aplicación y tu aplicación va a funcionar en iOS y en Android. ¿Qué hace especial a Flutter su curva de aprendizaje? Es muy rápido de aprender, muy sencillo de aprender y muy rápido de desarrollar. ¿Por qué? Porque Flutter tiene un concepto llamado widgets. Los widgets son piezas de interfaz, así que como quien arma con fichas de Lego, su camioncito, coges la llanta, coges las puertas y vas armando así con Flutter. Tú puedes coger widgets, un widget para mostrar un producto, un widget para el menú, un widget para el login. Vas armando con widgets y como quien va construyendo con piezas, vas creando tu aplicación. Y se está desarrollando muchísimo con Flutter actualmente y con Dart. Y aunque a diferencia de Apple y de Google que tienen sus propios sistemas operativos móviles, Microsoft no tiene ninguno, pero sí tiene su tecnología para hacer desarrollo móvil, multiplataforma y nativo. Lo mejor de los dos mundos. C Sharp, el lenguaje favorito para el desarrollo de videojuegos, para el desarrollo de aplicaciones de escritorio en Windows. También se puede hacer desarrollo web con C Sharp, pero también se puede hacer desarrollo móvil. Este lenguaje es increíble y ojo, ya está cocinándose el curso de C Sharp en Editing, así que prontito, prontito hacemos la noticia. Con C Sharp puedes hacer desarrollo móvil utilizando .NET y utilizando Xamarin. Xamarin extiende a .NET. .NET es una plataforma de desarrollo de Microsoft en la que se basa Xamarin para agregarle librerías, componentes y utilidades para el desarrollo nativo, tanto en iOS como en Android. Y por último, pero no menos importante, JavaScript. Este lenguaje que si bien es cierto nació para el mundo web, fue creado por Nescape o por encargo de Nescape allá en el año 95, si no me falla la memoria. Nació para el mundo web, pero desde la llegada de HTML5, MScript 6, JavaScript se volvió el líder absoluto del mundo, el lenguaje número uno, porque se podía hacer de todo. De ese tiempo hasta ahora ya han salido nuevas tecnologías, nuevos frameworks, nuevas maneras de hacer las cosas. JavaScript sigue liderando los rankings, pero su época dorada como que fue hace algunos añitos. Sin embargo, JavaScript es una excelente opción también para hacer desarrollo móvil. Si bien es cierto, hace unos años se hacía desarrollo híbrido, el desarrollo híbrido realmente no era desarrollo móvil, era una página web empaquetada en un APK que subías a la tienda de aplicaciones y ya está. Pero realmente era una página web. Entonces, cuando tú abrías tu aplicación, era un browser corriendo con todos los problemas que puede ocasionar, porque si hay mucho JavaScript, si hay mucho procesamiento, todo eso lo hace el dispositivo y puede ser bastante lento. De hecho, las aplicaciones híbridas eran increíblemente lentas. Ese era su gran problema. Entonces, por eso mucha gente no tomaba en serio JavaScript para el desarrollo móvil, pero con propuestas como React Native o Ionic que proponen hacer desarrollo nativo, desarrollo multiprataforma y nativo, aunque técnicamente hablando son pseudo nativos porque no van directamente a código del procesador, sino que hay un puente, ¿no? Un puente que hace que ese código luego sea interpretado y pasado al procesador, mientras que las otras opciones van directamente al procesador. Pero aún así, el rendimiento de React Native o de Ionic está casi casi a la par del desarrollo nativo. Así que JavaScript es una excelente opción. Si tú sabes React, irte a React Native es bastante sencillo. Y si tú sabes Angular, pasarte al lado de Ionic también es bastante sencillo. Así que si sabes Angular o React, estás a un pasito de meterte en el desarrollo móvil con JavaScript. Pero además de React Native y Ionic, gracias al avance de las tecnologías web, podemos utilizar Progressive Web Apps o PWA, que son aplicaciones que utilizan las tecnologías web, pero tienen un excelente rendimiento. No son como las aplicaciones nativas antiguas, porque tú tienes que hacer cambios. No es una aplicación, no es una página web empaquetada. Tienes que seguir ciertos estándares para que esta aplicación pueda lanzar notificaciones push, pueda funcionar en modo offline, pueda acceder a elementos del hardware del dispositivo, pueda trabajar en segundo plano, tal cual como una aplicación móvil. Pero adicionalmente a eso, las PWA se están usando para aplicaciones de escritorio. En Windows ya se pueden instalar PWA. Te cuento que la aplicación de Spotify, si tú has instalado Spotify en Windows, eso es PWA corriendo con tecnologías web. Así que ahí te dejo varias opciones para que te inicies en el desarrollo móvil. Cuéntame cuál de ellas te gustaría aprender o cuál ya estás aprendiendo o en cuál ya estás trabajando. Y si quieres aprender estas o más tecnologías, obviamente el lugar adecuado para ti es Edeteam. Entra a ed.team para conocer más cursos de tecnología y también de diseño y de negocios. Además, te recuerdo que si eres estudiante de colegio, instituto o universidad, no pierdas el año porque Edeteam tiene 50% de descuento para ti. Solamente entra a ed.team para que te enteres cómo acceder a este descuento y no pierdas el año. Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.